Cien años pasaron ya Del nacimiento de un sueño Al compartir una misma pasión Sobre mi suelo isleño Blanco de espuma y azul Cielo y océano atlante En lo más alto siempre estarás Como mi teide gigante Aunque haga frío calor De mi afición participo Toda la isla es un palco de honor Para animar a mi cuerpo Soy emoción blanca y azul Como mi padre y mi abuelo Cielo y océano atlante El pellerito ya está en la huepa El pellerito ya está en la huepa El pellerito ya está en la huepa Cielo y océano atlante El pellerito ya está en la huepa El pellerito ya está en la huepa ¡Cielo y océano atlante ¡Cielo y océano atlante! El pellerito ya está en la huepa Cielo y océano atlante de mi abuelo Tielo y océano atlante ¡Gracias! 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 Eres emblema y honor De mi sentir tinerfeño El heliodoro dispuesto a vibrar Con el vigor de tu juego Venimos a celebrar Y a compartir con los nuestros Garra y valor para ganar Mi corazón tu trofeo Tenerife Llegas risa en tus pies Vamos gente Ánimo vas a vencer Tenerife Llegas risa en tus pies Llegas risas en tus pies